Para garantizar servicios médicos de calidad para los ciudadanos morelenses, cuando sea presidenta municipal de José María Morelos, la hoy candidata por la coalición por Quintana Roo al frente Sofía Alcocer Alcocer, ampliará el centro de salud de la cabecera municipal a efecto de que todos los pacientes que lo requieran puedan ser atendidos en esa instancia. La bandera del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano de la Alcaldía Morelense manifestó que dentro del eje salud integral de su proyecto de trabajo, considera la ampliación del centro de salud para mejorar la capacidad y la calidad de los servicios médicos que se brindan en ese recinto. La candidata manifestó que con la ampliación de ese centro de salud viene también el aumento del personal médico, a los cuales se les brindará también mayor curso para capacitar constantemente a los que existan, a los cuales se les brindará también cursos de capacitación constante para que exista garantía de que las atenciones que recibirán a los morelenses en este sitio serán de mayor calidad. Finalmente Sofía Alcocer puntualizó que la salud es uno de los temas que las autoridades deben poner mayor seriedad. Para Canal 10 informó Juan Ojeda